Iniciamos de inmediato con las informaciones, nos vamos hasta las calles de la mano de nuestra compañera Yulisa Tavares y es el gremio de enfermería, ha estado protestando en distintos hospitales. Adelante Yulisa para que nos amplíes. A diferentes reclamaciones. Estamos conversando con ellos para que nos expliquen de qué trata esta violencia. Muy buenas tardes. Cuéntenos los reclamos que están estableciendo ustedes el día de hoy. Bueno, los reclamos que estamos estableciendo en el día de hoy es aumento salarial, pensiones dignas para el personal de enfermería, que no tengamos que salir a reclamar una pensión, sino que automáticamente nos den nuestra pensión como la merecemos. También estamos reclamando más personal para el hospital. No tenemos personal para trabajar. Cuando se van de vacaciones, nos dejan el hospital vacío. Ahora se está reclamando. Tenemos que quedarnos hasta que firmemos la pensión. Y entonces no podemos seguir en eso. También estamos reclamando la nivelación. Hay compañeras que son profesionales y todavía no se les ha cambiado el cambio. No se les ha hecho de asignación. Exigimos cambio para las compañeras. Estamos hablando de un tema que es complejo porque es de salud. ¿Cómo le están afectando a los diferentes centros hospitalarios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional que es donde ustedes se han desplazado el día de hoy con esta lucha? Bueno, solamente se está trabajando con los pacientes críticos. Le está afectando mucho porque no hay consulta, no hay cirugía. O sea, le está afectando mucho a la población nuestra demanda. ¿De cuántas enfermeras estamos hablando que se están viendo afectadas con esta misma situación en demanda el día de hoy? Bueno, podemos hablar por el hospital de Oroberi Cabral. Aquí hay como 300 enfermeras. Nosotros ya no somos héroes, ya no somos heroína. El presidente dijo que lo de nosotros se lo dejaran a él y estamos esperando cuatro años que él hable con nosotras. Nosotras somos el corazón de los hospitales. Nosotros somos el apoyo tanto de los pacientes como de los familiares ya que trabajamos con niños. Y le damos todo lo que podemos de nosotras. Nos entregamos por completo. Somos la mano derecha del médico. Nosotros necesitamos que se nos escuche. Nos da mucha pena realmente que tengamos que acudir a un movimiento sindical para ser escuchada. Este centro hospitalario donde ustedes están manifestándose el día de hoy es un centro pediátrico donde se atiende aproximadamente casi todos los niños del país y más el del Gran Santo Domingo. Hoy, ¿qué le dice la directora a ustedes referente a esta protesta? No, porque nosotros no hemos abandonado las áreas. Estamos un por ciento de los trabajadores de la salud. Una parte de la enfermería todavía continúa brindando servicios. Está laborando y eso es hasta nuevo aviso porque estamos esperando que el presidente de la República nos llame a la mesa del diálogo. ¿Cuántos días le dan al presidente de la República, Luisa Binader, para que se haga el diálogo con ustedes y de no, ustedes van a realizar este paro que dice? Él tiene cuatro años, nosotros esperando que él haga algo por nosotras. Así que estamos en espera de que lo más pronto posible él pueda reanudar los diálogos con los sindicatos y con el personal de enfermería porque necesitamos que él nos escuche. Yo también veo un caballero. Si me puede bajar el cartel, por favor, para que le puedan ver su cara. Dígame su nombre y cuénteme en su caso, ¿qué estás reclamando? Bueno, mi nombre es Luis Pérez. Yo reclamo la pensión de mis compañeras, que hay enfermeras que no pueden caminar, los pies lo tienen ya destruido de tanto y que ya que la manden para su casa. Un aumento salarial, estamos reclamando. ¿Cuánto es el aumento que están exigiendo ustedes? Nosotros estamos exigiendo un 100%, porque es lo que no lo merecemos. Somos mujeres laboriosas. Somos las mujeres que pusimos en acto al presidente y al país en la pandemia. Trabajamos incansablemente para salvar a esos pacientes que hoy andan caminando. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones por parte del gremio de enfermería que se ha distribuido por todo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Esta lucha continuará. Con las manifestaciones se expresara por las mismas de no ser escuchada por el presidente de la República, Luis Sabinader. Yo con esa información desde el centro hospitalario Robert Griff Cabral, retorno con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias, Yulisa, por estas informaciones. Y continuamos con otra información sobre el gremio de enfermería. Y es que un grupo de enfermeras del Hospital Ciudad Juan San Bosch en Santo Domingo Este mencionan que no dan abasto de tanta demanda de los pacientes y exigen más personal en el área médica, además de otras reivindicaciones. Nosotros estamos de acuerdo a que esta comunidad reciba todo lo que se merece, bastante que trabajan. Yo soy usuaria de este hospital, vengo con mis suegras regularmente y ellos dan muy buenas atenciones. Necesitan que se le escuche, necesitan todo esto que se le pide aquí al presidente y a todo el que tenga que ver con esto. Hay mucha gente que viene aquí desde las seis de la mañana a coger turno y no dan abasto. Este hospital tiene que ampliarse, pero también tiene que ampliar la cantidad de médicos. Hay muy pocos médicos y muy pocas enfermeras en este hospital. Para todo el servicio que dan, no dan abasto de tanto trabajo, de tanta gente enferma que ven. ¡Señor presidente, firme los acuerdos! ¡Señor presidente, firme los acuerdos! ¡Señor presidente, firme los acuerdos! ¡Basta por estas manos! ¡Todo ser humano, basta por estas manos! ¡Señor presidente, firme los acuerdos! Estamos hablando del gremio de las enfermeras y es que este gran plantón estuvo recorriendo distintos hospitales, que es principalmente en algunos que se estuvo registrando un poco más de flujo en cuanto al gremio. Y es que en el Gran Santo Domingo, en demanda de que el gobierno cumpla con una serie de compromisos que asumen son de gran importancia para el sector. Hace un tiempo ya el gobierno nos había prometido unas reivindicaciones, entonces se ha quedado todo a la voz del olvido. Entonces ahora estamos demandando todas esas reivindicaciones. Tenemos nuevos puntos en específico a tratar. No estamos dando desayuno ni el almuerzo. Estamos recibiendo maltrato de esta parte. La falta de respeto. No nos respetan a nosotras las enfermeras. No nos están dando los alimentos porque ellos pretenden quitar todo eso. Suponemos nosotras que eso es lo que pretenden. Entonces también hacia nosotras hay mucho atropello aquí en el hospital. Entonces estamos requiriendo todo eso. No somos merecidas de tanto maltrato ya que nosotras nos entregamos 100% a los pacientes. Entonces estamos demandando todo eso. El por qué se nos maltrata como personal de la salud. En la manifestación que se extendió desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los y las enfermeras exigieron a las autoridades un incremento salarial de un 100% cambio de designación, pensiones con el 100% del sueldo y que se les garantice que mantendrán el seguro médico al momento del retiro, entre otros reclamos. En ese sentido, los gremios de enfermería exigieron una resolución inmediata a sus demandas de reconocimiento a su trabajo y mejoras salariales. Nos trasladamos ahora a Bocachique. Continuamos con otra protesta por parte de las enfermeras, esta vez las del hospital Francisco Vicente Castro Sandoval. Pues se revisaron este martes una protesta demandando aumento salarial y otras reivindicaciones. Queremos que nos aumenten, aumento de salarial 100% a todas las enfermeras del país, cambio de asignación, una pensión digna, que nuestro tiempo en servicio sea valorado como todas las demás instituciones. Por ello estamos hoy en marzo y es decir que las enfermeras unidas jamás serán vencidas. Ya que muchas de nosotras lo damos el todo por el todo aquí en el hospital y duramos nuestros 35 años de servicio, no es justo que una enfermera se vaya a su casa sin suspensión al 100% y sin un seguro médico digno. Continuamos hablando del tema y es que con diferentes consignas en cuanto a este gremio de enfermería, manifestaron este martes que ya no quieren más diálogos y exigen al gobierno y a las autoridades correspondientes cumplir presuntamente con las promesas que le han hecho para que las mismas puedan tener una mejor calidad de vida laboral y personal. Estas declaraciones se hicieron en las afueras del hospital Padre Villini. Estamos demandando una pensión 100% para el personal de enfermería que tiene más de 35 años en servicio y no se han ido a su casa porque la quieren pensionar con 12 y 13 mil pesos y le tumban el seguro médico. Estamos demandando un aumento salarial de más de cuatro años que tenemos pautado con el gobierno. Ya nos hemos sentado varias veces en la mesa del diálogo con el gobierno y el ministro de salud y ya no aceptamos más mesas. Lo que queremos es que se firmen los acuerdos que tenemos pautados.